Seguridad Pública Municipal califica que los cuatro robos a Compartamos se originan con fuga de información, que entorpecen las investigaciones policiales. Esto de que por cuarta ocasión y en menos de una semana se han suscitado dos robos a este grupo financiero. Así lo atribuyó el titular de Seguridad Pública de Texman Lucan, Adalberto de Jesús Corona Pelayo. Sí, bueno, se me hace muy raro que es la cuarta vez y no pasa absolutamente nada. Yo creo que posteriormente dentro de las investigaciones que se hagan aquí hay fuga de información, porque tanto el promotor como el personal de la empresa o los beneficiarios siempre lo hacen en una casa particular, en una casa privada jamás le piden el apoyo al personal de Seguridad Pública. Siempre es una empresa privada y particular, da bien que no lo hagan, pero quédese, no es parte de la inseguridad que se está viviendo. Y por cierto, si esto es motivo de que la investigación que haga, ya sea la ministerial o el Ministerio Público, pues ahora sí ahí debe de haber algo. Eso sí es obvio. Ahí debe de haber algo. Hay fuga de información para que al rato no se diga que la Seguridad Pública no interviene, no hace absolutamente nada. Esto, ante presentarse la tarde de este jueves 3 de mayo, un robo que asciende a más de 37 mil pesos a un grupo de personas que se dedican a prestar dinero bajo la razón social de Compartamos, ubicado en la calle Hidalgo número 21, de San Baltasate, Esmascalac, Junta Auxiliar de Texmelucan, y la semana pasada, bajo esta misma situación, se presentó un asalto similar de un robo de 50 mil pesos en la Junta Auxiliar de Santa María Moyotingo, puesto que los robos han sido dados a conocer de 15 a 20 minutos después a la Central de Seguridad Pública, asimismo con la información, por lo que independientemente de que las autoridades ministeriales intervengan, esta situación ha sido calificada de manera sospechosa ante la fuga de información, dado que el promotor, los integrantes del grupo, no han solicitado el apoyo del resguardo prescrito a Seguridad Pública Municipal, y esto se hace en una casa particular. Informo para Puntual, Delia Reyes.